Música Bienvenidos a la segunda edición de nuestro noticiero Escolar Pichiquinchi, mi nombre es Ada Mancillas Hoy junto a mi compañero Luis Santander les mostraremos los sellos noticiosos de mayor relevancia ocurridos durante el mes de mayo en nuestro establecimiento educacional Comenzaremos realizando un avance de las noticias que presentaremos el día de hoy Día del Estudiante, Día de la Madre, Día de la Actividad Física, Ato Conmemoración del Combate Naval Iquique Comenzamos con el detalle de las noticias El día 9 de mayo en nuestro establecimiento se celebró el Día del Estudiante Se realizaron diversas actividades recreativas, concursos por alianza, lo pasamos súper bien Hasta nuestro almuerzo fue diferente, en la organización participaron docentes y centros de alumnos Isidora Aguilera nos trae la nota Aquí estamos en la Escuela Ruel Rillinawa Celebrando el Día del Estudiante Mostraremos algunas imágenes con ustedes ¡Que pasa aquí adentro! ¡Que pasa aquí adentro! ¡Que pasa aquí adentro! ¡Que pasa en movimiento! 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 ¡Gracias! 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 Continuamos con las noticias referentes a la celebración del Día de la Madre. La celebración se llevó a cabo el día martes 14 de mayo en el casino de la escuela. Participaron diferentes alumnos, docentes, asistentes de la educación. Siempre da una tremenda alegría y nosotros venimos con mucho entusiasmo igual porque cada vez que la comunidad escolar se programa algo, salen sus hijos, sus niños y son quienes se roban el protagonismo. Así que deben ser ser orgullosos me imagino a todos ustedes de tener hijos tan entusiastas porque lo que demuestran día a día y sobre todo en estas fechas tan especiales, con ese dinamismo que tienen en realidad, con ese entusiasmo. ¡Gracias! 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 el autoestima, el generar mejores personalidades en los niños, así que primero un abrazo grande por eso, y además decirles que como siempre los actos aquí son de esta calidad y esta categoría, y además la afectividad que le ponen a las actividades se refleja en lo que la gente les retribuye, cariño, las palabras de las autoridades, que siempre están contentos con lo que ocurre. Así que les repito, estoy muy contento por ver el noticiero, porque no es una cosa muy simple, lo siento a que continúen en esto y todo el apoyo que necesiten de nosotros, del Departamento de Educación, para esta actividad cuando quieran. Así que un abrazo grande y felicidades a todos los que armaron esta iniciativa. Avanzamos con las noticias, queremos compartir con toda la comunidad que el día miércoles 15 se llevó a cabo una feria deportiva que contó con la participación del Ceremio del Ministerio del Deporte y autoridades comunales. Fue un día diferente en donde todos nuestros compañeros disfrutaron de un momento de entretención y aprendizaje. María Redondo estuvo reporteando la jornada. Nos encontramos en la Escuela Rural de Inahue, celebrando el Día del Deporte en esta feria. La Escuela Rural de Inahue, la Escuela Rural de Inahue, la Escuela Rural de Inahue, pero hemos sido bendecidos con un hermoso día para que nuestros niños, ustedes principalmente, se sientan gratos en torno a la necesidad de la actividad física. Usted es el alcalde, Bárbara Butos. ¿Cómo le pareció la experiencia de la Escuela Rural Inahue? Bueno, la experiencia deportiva finalmente que estábamos viendo el día de hoy, súper linda, hartas actividades, muy entretenido, toda la demostración de los alumnos de prekínder y hasta segundo básico, súper entretenida, así que la idea siempre es fomentar el deporte desde temprana edad para que así también nosotros podamos tener mejores resultados con nuestros estudiantes en todas las áreas de las clases, en matemática, lenguaje, en ciencia, entonces todo eso también nos ayuda a que nosotros podamos estar más concentrados y que obviamente los estudiantes puedan tener más ganas de estar en clase y hacer más actividad física. Nos encontramos con el serimi del deporte Don Cristian Giantani. ¿Cómo le pareció la escuela a usted? A ver, primero que nada, como Ministerio del Deporte y como representante del Ministerio, estamos muy contentos de poder desarrollar nuestra actividad que se llama la Feria de Promoción de la Actividad Física del Deporte acá en esta escuela de Rigninahue. Nos parece que ha sido una excelente organización que hemos trabajado en conjunto con el municipio de Lago Ranco, en conjunto con la dirección de la escuela y con los profesores. Tenemos el apoyo de alumnos de la Universidad de Santo Tomás también que nos están acompañando y de nuestra seremía del Ministerio de acá de la Urgen de los Ríos y como te mencionaba, estamos súper contentos, súper satisfechos de que hemos tenido una muy buena acogida en los alumnos y lo importante es que lo están pasando muy bien y nosotros aprovechamos también de hacer promoción y difundir las bondades y las virtudes de la actividad física. Cerramos la nota de la actividad física en la Escuela Rural de Rigninahue. Como última noticia de esta edición del mes de mayo, les contamos que nuestra escuela realizó un acto con conmemoración de la epopeya de Iquique, en cual diferentes alumnos mostraron sus dotes artísticos para honrar la valentía de nuestros héroes y posteriormente se realizó un desfile. Actividad a la que fueron invitados todos nuestros apoderados. ¡Vamos, Kolonota! Una niña, una niña que ve a mí Aguadé, abuelo un cantadito Aguadé Abuelo un cantamán, había un marinero Que se llamaba Arturo Prachacón Que cuando se acordaba de su patria querida Tocaba la guitarra y cantaba Aguadé 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 Baila con el papo Baila con el papo Baila con el papo Baila con el papo Muy felices de haberles informado Dependimos la segunda edición de nuestro noticiero Pichiclinchi Damos los agradecimientos a Radio Ichi Pronto volveremos con una nueva edición Lago Ranco tiene un sonido cálido y especial El sonido de Radio Ichi 107.5 Y Radio Ichi.cl Disfrútalo Todo el día Damos los agradecimientos a Radio Ichi Damos los agradecimientos a Radio Ichi